Bueno, no he calentado nada, tío. Aquí, ahora. ¡670, tío! ¡Madre mía! ¡Qué bestias! ¿Cómo me has de ahogada para hacer esa tarde a honrar? ¿Eh? ¿Cómo me has liado para hacer otra? ¿Tú qué te lia? Como a mí me liaste ayer a las 9, ¿eh? Y digo, oye, esta tiene que estar bien, hombre. ¡Hostia, ya está la sanidad! ¡No me jodas! ¡Y ahí mirando por teléfono! ¿Has hecho, abuelo? Ya está aquelado. ¡Bueno! ¿Has dicho que mire el mapa? Ya ha llegado tarde como perijo. ¡Buah! Con tanto pegábamos aquí. ¡Buah! 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 Deja! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué dices? Gracias. 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 Gracias.